Hola, soy Manu. Tengo una cafetería en Madrid, del Rincón del Café. Y este fin de semana he hecho la Masterclass, que ha sido fantástico y genial. Le recomiendo a todo el mundo que venga a hacerlo, porque la verdad es increíble. Se evoluciona un montón, se aprende un montón de técnicas nuevas, idea de negocio, hacia dónde tienes que dirigirte, qué cafés comprar, cómo tostar, cómo preparar la cafetera, cómo tienes que tener las cosas... O sea, es un salto muy importante, que yo creo que todo el mundo que tiene una cafetería debería de hacer, ya que se evoluciona mucho como idea de negocio y se mejora una barbaridad la calidad del café, la forma de servirlo y la presentación. Os animo también a que vengáis a mi local, que estoy ahí en Avenida Valladolid, en Madrid, al Rincón del Café, y os invito a un café. ¡Buen barista, buen café! Hola a todos, espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Gabriela, soy de Chile, soy dentista, por si no se habían dado cuenta, y tengo un nuevo y gran desafío profesional por delante, que es poder lograr ser una buena barista. El motivo por el cual ingresé o me interesó el mundo del café, primero es por un tema personal muy importante y fuerte, y segundo, y no menos importante, porque siempre me pareció muy interesante el tema del café. Y dije, voy a jugármela, voy a tener cafeterías, pero para eso tengo que partir bien desde el principio. Es decir, tengo que lograr tener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder hacerlo de la mejor forma posible. Y es por eso que comencé a buscar autodirectamente lugares, conversar con personas, y que me pudieran ayudar en este aprendizaje o en este camino, y dentro de algunas de las recomendaciones que me dieron, me dijeron, mira, métete a internet y mira los videos de Kim. Miré un par de videos de Kim y les juro, de verdad, no hubo dos segundos, les mandé un mail a la cara de Kim, me inscribí en el masterclass de julio pasado y viajé a Barcelona a ojos cerrados. Y fue, de verdad, no me arrepiento, estoy súper satisfecha con lo que pude aprender. Ya les voy a contar por qué. Primero, el masterclass está muy bien organizado. El masterclass te entrega conocimientos tanto teóricos como prácticos y conocimientos que realmente son muy necesarios para tú poder cumplir tu objetivo principal, que en este caso, que es el mío, es poder brindar una atención de calidad en mis cafeterías y poder entregarle a mi público o a mi gente, o a la gente que recubre a mi cafetería, acepto un café de calidad. Yo, el problema que tenía antes, en el fondo, era todo. Es decir, ¿qué café escojo? ¿Qué granos mejor? ¿Qué granos mejor? ¿Qué familias existen? Etcétera. Kim es un gran maestro. De verdad, yo estoy súper agradecida porque tuve una paciencia enorme de poder enseñarme cada cosa que él sabe. Es decir, es un profesional excelente, muy generoso. Pudimos, pude aprender desde captar el café, la familia del café, los granos, hasta las cosas prácticas, cómo ordenar el mesón de mi cafetería, la anatomía de mi máquina expreso, cómo regulo mi molino, cómo puedo conseguir, cómo le puedo sacar el mejor partido a mi café. Creo que para mí, la experiencia fue sumamente enriquecedora. Estoy muy agradecida y les recomiendo a todos los que quieran meterse en este lindo mundo del café, que lo hagan con mucho profesionalismo y si pueden tomar el masterclass, lo hagan. No lo tomen como un gasto, tómenlo como una inversión futura porque de verdad, de verdad, de verdad, que lo es. Como dice Kim, buen barista, buen café. Mi nombre es Eduardo Martínez, estoy montando una cafetería en Playa de Aro, Mystic Special Coffee, primera cafetería en Costa Brava, en café especial. Este fin de semana he estado con un maestro en el barismo, Kim, en el Business Masterclass. Recomiendo a todo el mundo que haga este curso ya que vas a aprender increíble. Todas las dudas que tenía antes de llegar al curso, me voy satisfecho, de verdad, vale la pena. Y desde ya los invito a que me visiten en la cafetería Mystic Special Coffee. Buen barista, buen café. Hola, aquí es Will, da Will Coffee. Yo quería hacer aquí un agradecimiento al barista Kim, que fue él que me implementó a mi... a mias técnicas de aprimoramiento de métodos. Aprendí varios métodos con él, ultrapaseí más de 10 métodos y siempre procurando información. Cuando procuraba información en la internet, yo siempre achaba la más adecuada, la más embasada, que sería la del Kim, porque él aprimoraba más la información. Apesar de no comprender mucho el idioma de él, él conseguía pasar clareza en la forma de enseñar. Y yo apliqué eso en mi cafetería y hice mucho suceso. Hoy las personas adoran hacer los métodos, prefieren hacer conmigo, porque es la manera... yo también pegué la manera peculiar de hacer, que es una manera alegre, descontraída de hacer los métodos. Y hoy yo recomiendo... Barista Kim. Buen barista, buen café. Empecé a ver sus vídeos, vi la simplicidad que ello me daba, el camino directo que me... las palabras clave que me daba hacia... que yo podía transmitir hacia mi trabajador. Y bueno, empecé a ver los primeros resultados, sobre todo con los vídeos del latear, que era una cosa súper fácil. Empecé a... a querer saber más, sacó su curso, me apunté al curso, y bueno, ahí su estructuración me dio pasos simples, me dio información directa que yo podía transmitir a mis trabajadores. Y a solo eso, pues le dio a mis trabajadores una satisfacción de que yo me estaba preocupando por ello. Él me transmitió esas palabras clave, ellos la podían transmitir a sus clientes y entonces, todos sabíamos el porqué del producto. Y mis clientes podían percibir esa calidad. Y Kim nos ha ayudado a contagiarnos del entusiasmo por el café, por hacer las cosas bien hechas. Y nos ha sido un placer colaborar con Kim. Hemos hecho varios cursos y han sido súper productivos y estamos encantados de poder trabajar contigo. Gracias. Empecé con esto, con el vídeo de cómo hacer un perfecto expreso. Siguiendo esos pasos básicos y sin nada más que eso, ya he hecho un café distinto al que se ofrece en el resto de cafeterías que pueda haber. Llama la atención ver que se para tanto uno con el café, pero al final yo creo que se tienen resultados. Bueno, yo he tenido un resultado positivo, por lo menos. Gracias al curso ese puse un filtro de agua. Estoy viendo que a lo mejor el principal problema de mi café es que no tengo un agua correcta. Pues mira, aunque solo fuera por eso, el precio del curso vale la pena. Porque son pequeños detalles que a lo mejor no te das cuenta y sí que merece la pena. Para mí es un dinero invertido. Y después, no es solo ver y saber que es así, hay que aplicarlo. Si no, no haces nada. Yo estoy muy contento con el curso. Sé que me está ayudando. Y eso se va a reflejar después en café. Más café vendido. Que en el fondo también es lo importante. Es un desembolso pequeño. Yo recomendable 100%. Hola, muy buenas. Mi nombre es Óscar Martínez. Procedo de Guatemala. Estoy desarrollando un proyecto de importación de café de origen de Guatemala. Este fin de semana he participado en el Master Class que desarrolla Kim aquí en Barcelona en el Laboratorio Secreto. Y estoy encantado. Puesto que he conseguido, participando en este Master Class, he conseguido llevar mi conocimiento del café al siguiente nivel. Es un máster. Es recomendable 100% para todas las personas que quieran empaparse mucho más de lo que es el café, los procesos y todo. Ha sido tú una experiencia muy bonita y recomendable, por cierto. Pues nada, me llamo José María. Tengo en la cafetería Dolce Vita Nibolada. Y llamé a Kim para que me enseñara a hacer vertido libre. Que es lo que me costaba más de hacer o no sabía hacer. Vino Kim y me enseñó, bueno, me abrió las puertas del vertido libre. Me enseñó a emulsionar leche correctamente, a darle esa elasticidad que tiene que tener para hacer vertido libre. Y bueno, una pasada. Gran persona y gran profesional. Me lo aplicó todo súper bien, lo entendí muy bien. y bueno, ahí tiene que ser el resultado. Cuando te explica las cosas bien y cuando a una persona le gusta su faena y la comunica bien. Pues nada, yo si hago un curso o lo que sea, pues os recomiendo a Kim porque la parte teórica es un gran profesional como en la parte práctica. Estoy suscrito a Barista Lab entonces me llegan los videos nuevos de qué hay que hacer o cómo hay que hacerlo mejor y me parece una forma práctica de compartir conocimiento. Parece que hay muy poca información en español además que le permita a la gente aprender a cómo hacer un café de calidad. Y esto que hace Barista Lab y Kim ayuda muchísimo a la gente a entender cómo se debe servir un buen café. En mi experiencia con la gente a la que yo capacito hemos podido referirnos de inmediato a los videos de Kim como un apoyo. Soy Blay, tostador y formador en Cafés de Belsams. Estos días he estado en la masterclass de Barista Kim y totalmente recomendable. He estado alucinando tanto de las cosas que te cuenta Kim como de todos los compañeros que colaboran junto con él y los mismos que vamos al curso que te cuentan historias para compaginar el uno con el otro y muy bien, la verdad. Os espero ver la próxima. Buen Barista, buen café. Cuando empecé con esto de la cafetería empecé a buscar ayuda por internet y lo primero que me topé fue con Kim. Con Kim empecé a ver sus videos para perfeccionar algunas técnicas que, bueno, tenía ya un curso básico pero me hacía falta practicar ciertas cosas, conocer otros tipos de cafés, otras mezclas, otras preparaciones. Me gustó mucho por el método que utiliza Kim para explicar las cosas, es muy educativo, las cosas las dice, como decimos en México, con peras y manzanas. Se explica paso a paso y te hace que lo entiendas de una manera muy sencilla, que la lógica funcione y entonces tú puedas tomar este conocimiento para aplicarlo no solamente en una situación así, sino qué pasaría si cualquiera de los factores que nos está mencionando fallan o cambian como los puedes tú contrarrestar con otros factores. Mejorando tu producto final, el café que ofreces a tus clientes. Buenas tardes a todos, me gustaría hablar de una persona que me ha ayudado muchísimo como barista en mi cafetería. ¡Que sí! ¡Que es que no soy un blog, un barista que vive en Barcelona! Sí, pero os he contado que ha sido dos veces campeón nacional barista y tercero del mundo en Cata. ¡No! ¡No! ¿Otra vez está el lunes agotando de aquí? Sí, 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 sí. ¿Dónde vais, desgraciados? Hombre, ¿dónde vais? ¡SÍ! ¡Nooo! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Tú mire lo he ganado! Bueno, King, espero que te haya gustado y muchas gracias por todo. ¡Buen barista! ¡Buen café! ¡Buen barista! ¡Buen café! ¡Buen barista! ¡Buen barista!